Esto es para ti. Sí, sí, para ti. Estas fiestas, TecnoSport, que trae la mejor equipación deportiva a precios insuperables. Entrena en tu casa con TRX Home por tan solo 199 euros. Comienza el año pedaleando en tu flamante bicicleta, Keiser M3 e-Lite, por 1.999 euros. Haz tus rutinas de body pump con el espectacular Smart Bar Les Mis por solo 396 euros. TecnoSport, 25 años sacando al deportista de élite que yo resenta. ¡Gracias!